Habata Jalil es una de las conductores más sensuales de Venga la Alegría, y una de las que más publicó. Atrae con sus publicaciones en las que muestra sus piernas constantemente, con cortas faldas y vestidos. La presentadora subió a su cuenta personal una serie de fotografías presumiendo sus trabajadas piernas, la parte de su cuerpo que más lee, sabrosin. En Instagram, mira video, paloma baila al ritmo de la música, ven, déjate a justo el corazón en donde va. Atraen miradas al televisor con diferentes poses y un vestido ajustado, la conductora le mostró al público sus encantos una vez más. Vanessa Claudio, Tania Rincón y Crystal Silva se han colocado como las favoritas de la emisión matutina por su sensualidad. ¿Qué más te puedo decir Tabatita si ya todo te lo eh dicho, bebe preciosa besitos y muchos saludos a te Beethoven, hola hermosa que comes que estás tan buena mamacita, con todo placer hazme lo que mejor creas. Que se pueda hacer, como diría Arjona señora de las cuatro décadas, por este tipo de fotos es cuando vale. La pena que haga el sacrificio de escucharte y ver tus estados que me valen muchísima m arroba dólar. Gran mayoría de nosotros, eres la razón por la que todos los días me despierte temprano y sintonice TV Azteca. ¡Suscríbete al canal!